Hola chicos, que lo que? I'm online en reporte Saturday night I'm online recorded Hey, I wanna say thank you Quiero darle las gracias A toda la persona que me felicitaron Ayer Que fue mi birthday Today También hoy todavía Ustedes saben, tengo una longaniza De mensajes Y videitos y llamadas Saben que tengo Como 30 grupos De whatsapp, facebook Youtube, instagram Mensajes Anibelata, quiero decir disculpas Para A los que no les he devuelto personalmente Porque son el mazo Desde ayer me he pasado el día Haciendo los coritos y la vaina Y devolviendo mensajes Algunos solamente le pongo un emoji Pero thank you de verdad Por aquí Estás pasándola bien Estamos en New Hampshire Vine a buscar mulitos Nos vamos el Monday Y para Jersey Y saben que ahora Los molitos están medio Trabastidores Ellos están ahora Versión Productores No les gusta estar In front of the camera Que ayer ni querían Que grabaran Y tiraran videos Solamente hice un par De pics Pero bien Señora Quiero darle las gracias A everybody I love you Más que el dólar One thousand Thank you Miles de thank you O millones de thank you A todos los que me felicitaron Y a la misma vez Pedir perdón Porque una longaniza El mazo de pana Felicitándome Y yo sé que mucha gente Cumple En estos días Y anteriormente Que yo Y hasta después A todos los que cumplen Así que a los que han cumplido años Y no tuve La delicadeza De Mandarle sus congratulations Ahora que le digo Gracias por felicitarme También le pido Escusas A los que yo No haya felicitado Así que bien Señores Seguimos en contact Love you Everybody Cut And remember Subscribe To Mulain TV Cut Gracias por ver el video Gracias por ver el video